El pequeño y mediano comercio de atracciones, excursiones o experiencias acuáticas también se ha visto afectado por la inflación. La subida de la gasolina y todo, sí, ahora mismo tenemos problemas en las ventas. Tenemos unos cuantos problemas de ventas, porque los turistas han pagado un pasaje muy caro, vienen la mayoría de ellos al todo inclusive. Los precios, claro, subieron, la vida también, los sueldos no suben. Una subida de precios que muchos servicios turísticos empiezan a notar. Gente que quiere más baratos, porque quiere salir con el barco pero no quiere pagar. Gente que nunca viajaron, no saben los precios y tú le das los precios, flipan. Los principales mercados emisores se mantienen y se suman otros nuevos. Ingleses muchos, franceses, italianos. Mayoría europeo, también hay gente de Estados Unidos ahora, con la conexión del vuelo que tiene Tenerife con Nueva York. El alemán y el español. Un sector que asegura que el cliente nacional y local ha contribuido favorablemente a mantener estos servicios.